Ustedes, conceptos extraordinarios, se regalan estos otros 20 minutos después de tremendo espacio. Esto que vamos a conversar en este momentico es muy valioso para nosotros. Nos van a compartir una información muy importante para lo que va a pasar con nosotros, con nuestro proyecto, para el cierre de este 2016 y lo que se nos viene en el 2017. Después de tremenda convención tenemos claro que sí o sí llegamos como diamantes a la convención del 2017. Ya lo tenemos claro. Para esto hoy nos va a acompañar con una valiosa información un hombre extraordinario que ha sido fundamental en el crecimiento de este equipo, mi propio crecimiento. Ha sido una persona que desde el liderazgo, la coherencia, la disciplina, la visión, la pasión que le pone a todo ha hecho que este proyecto sea viable para todos nosotros. Él es una persona profesional en contaduría, adicional a eso especialista en mercadeo, especialista en mercadeo farmacéutico, trabajó o tiene su propia compañía, es empresario independiente y desarrolla este proyecto hace 23 meses. Él es un hombre que definitivamente inspira a toda la ciudad. Quiero que me ayuden a recibir con un fuerte aplauso a don Juvenal Palmera. Buenas noches, equipo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está esa energía esta noche? ¿Cómo está? Muy bien. Después de la convención, nosotros le debíamos a ustedes unas palabras con mi amante Carlos Palmera que nos está acompañando el día de hoy, porque realmente lo que vimos en el último evento que fue el Super Sábado con la diamante Aura Sánchez, fue titánico lo que ustedes hicieron con sobrepasar ya la boletería para este evento. Entonces, felicitaciones equipo, muchas gracias por ese compromiso. Básicamente, lo que queremos ser muy cortos el día de hoy, queremos reafirmar que como equipo nosotros nos clasificamos entre las tres diferentes formas que hay de personas, ¿cierto? Hay personas que saben que están sucediendo cosas y no hacen nada, ¿cierto? Hay personas que ni se han por enterado que las cosas suceden. Y hoy hay personas como ustedes que son las que están haciendo que las cosas sucedan y estamos transformando vidas, ¿sí o no? ¡Sí! Entonces, muchas gracias equipo. Equipo, básicamente lo que queremos desde este momento manifestarles a ustedes es que mantengamos esa concepción de equipo, ese compromiso, esa visión a través de los eventos. Nosotros siempre hemos mencionado que crecemos de evento en evento, pero ¿qué es crecer de evento en evento? Prácticamente lo que nosotros estamos recogiendo en los eventos es el conocimiento, el fortalecimiento de las habilidades. Estamos construyendo un firme carácter y el carácter se forma a través de la valentía, del compromiso, del sinergismo del equipo, de la visión estratégica que tenemos nosotros como foco, sin perderlo. Ese foco que nosotros adquirimos a través de los eventos, el crecimiento de nuestra misma empresa, de nuestros propios equipos, eso es crecer de evento en evento. Y hoy, yo, Juvenal Palmera, me voy a tomar un atrevimiento con ustedes. Acabamos de llegar de una convención que fue titulada... Desafío de la Véxito. Muy bien. Y hoy queremos colocar un desafío. Ese desafío va enfocado al fortalecimiento de nuestros equipos, al fortalecimiento de nuestra propia empresa como empresario Gano Excel. Y este desafío, porque nosotros, cuando llegamos al éxito, no es el cumplimiento de una meta. El éxito tiene que ser constante, tiene que ser cambiante, variable, nunca estático. ¿Cierto? Y estos compromisos con el éxito, tenemos que cada día, nosotros a través del desafío, irlo logrando cada vez más. Entonces, construyendo nosotros, nuestro carácter, logrando los éxitos que nosotros nos propongamos, vamos fortaleciendo nuestro carácter, nuestra actitud. Ustedes acuerden, acordémonos, estudiamos en la convención, que hablábamos de tres Cs, el compromiso, el carácter y... La convicción. ¿Cierto? Eso es parte del carácter. El desafío que queremos hoy implementar con ustedes, queremos entregar a ustedes, es que ya para el próximo Super Sábado, del próximo 17 de diciembre, que ustedes saben que vienen dos titanes, Juan Sebastián Gómez y nuestra diamante ejecutiva, Ángela López, es que a través de lo que queda de aquí hasta allá, esta semana ya son cinco días, nos queda miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Equipo, por el crecimiento del negocio de cada uno de ustedes, adquiramos la boleta y entreguémosla en los próximos cofes. ¿Quién se compromete? Dos boletas esta semana, entregada al cofre, llevar el próximo invitado, llevar a estas personas a que en este espacio vean como un joven menor de 30 años, profesional, ya es libre financieramente. Estoy hablando de Juan Sebastián Gómez, ¿cierto? Una persona que realmente venía a ser un estudiante recién egresado y ha logrado una estructura profesional en solo tres años, gracias al crecimiento adquirido en los eventos. Entonces, esta es la invitación que le estamos haciendo el día de hoy, el desafío al éxito, pero al éxito al crecimiento de cada uno de nuestros negocios. Sin esto el negocio no crece, tenemos que darle la oportunidad a nuestro negocio de que crezca en los próximos dos, cuatro meses. Si queremos seguir al siguiente nivel, tenemos que salir a ampliar esta zona de confort que tenemos nosotros en este momento en nuestra mente, en nuestro cerebro. Y eso es como adquiriendo nuevos desafíos. Pero estos desafíos los estamos logrando nosotros, los estamos adquiriendo en equipo, no estamos solos. Constantemente estamos construyendo en equipo y para eso tenemos una cantidad de líderes aquí, desde los bronces, élites, platas, oros, diamantes, platinos, para acompañarlos en el proceso. Entonces, esa es la invitación que quiero extenderle. Quisiera ver la mano levantada. Mañana a las 10 de la mañana, ¿quién está adquiriendo esas boletas? ¡Muy bien equipo! Un aplauso para ustedes. Aquí estamos reunidos cerca de unas 50, 60, pero eso es para entregar en los coffees. La nuestra no la vamos a mostrar, la nuestra es la entrada, ¿cierto? Es para dar la oportunidad de crecimiento de nuestro negocio. Tú sabes que entre más invitados llevemos, tenemos más oportunidades de afiliación. ¿Cierto? Porque la visión del negocio en el Super Sábado es del 99%, que es mucho más de lo que se ve en un Open o lo que ustedes pueden mostrar a través de una servilleta. Entonces, aseguremos el negocio. Viene un titán como son estos dos diamantes y nos van a dar un cierre espectacular. Aprovechemos que esta época de diciembre es época de esperanza, es época de cambio, es época de renovación y todos queremos para el próximo año, ¿qué? ¡Éxito! Entonces, aprovechemos y apalantemos nuestro éxito en estos formidables y maravillosos espacios. Equipo, los felicito. Muchas gracias. Bueno, queremos hoy darle la oportunidad a dos personas que arrancaron en el negocio precisamente después de un evento tan majestuoso como un Super Sábado. Luis Garavito y Luis Carlos Arenas nos van a compartir en 30 segundos qué fue lo que los llevó a tomar esa decisión y por qué están haciendo GanoExcel después de ese Super Sábado. ¡Bravo! ¡Bravo! Hola Luis Garavito, estoy aquí porque aquí hay una oportunidad para todos, realmente para mí también porque en este momento no es nada fácil para mí. En vez de su Super Sábado, Laura Sánchez, me entiendo, he picado con ella y quiero agradecerle a todos como invitados que aquí le ha picado con lo que amo y aquí estamos todos. Gracias. Muchas gracias. ¡Muy bien! Por mis casos. Equipo, buenas noches. La verdad, mi primer evento fue un Super Sábado. La verdad yo me encerré, ¿por qué? Porque vi un equipo como este comprometido a trabajar por algo y la verdad fue como una familia extendida que yo encontré acá y pues la realidad por eso me firmé. Que usted salga de un evento y que alguien llegue y diga campeón, bienvenido a este equipo. Leen la mano y un abrazo. Eso fue lo que a mí me encerró. ¡Wow! Y pues... ¡Bravo! Es un Super Sábado de Cerrador y los invito a que pues traigan el máximo invitados que puedan. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, para cerrar este espacio, pues me quedo súper corta palabra siempre. La persona que nos va a compartir este último espacio es un hombre que ha hecho de nosotros todo lo que hemos podido construir, lo hemos construido a la mano de él. porque siempre desde su don de servicio, con toda la confianza que nos transmite, con todo el empoderamiento que nos da, totalmente determinado y listo para servirnos en todas las... en todo el proceso de nuestro proyecto. Adicional a eso, nuestro... el hombre que nos va a acompañar en este momento, siempre, siempre desde la disciplina y desde la coherencia y siempre apuntándole a la excelencia, nos está llevando de la mano a que nosotros sigamos su camino. Y nos ha ido despejando el camino para que nosotros lleguemos mucho más rápido. Él es profesional en negocios internacionales, trabajó por más de 10 años en el sector financiero de esta ciudad y adicional a eso, ha hecho algunos estudios especializados en alta gerencia. Por eso quiero que, por favor, me ayuden a recibir, como siempre se lo merece, a nuestro diamante ejecutivo, Carlos Pandora. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero que todo, quiero felicitarlos por estar aquí. La verdad, muchos están en diciembre persiguiendo el tamal y el rubelo. Y nosotros estamos persiguiendo la libertad. Entonces, felicitaciones por estar aquí. Este pequeño, esta pequeña intervención se llama prepárate para el 2017. La vida es un escenario de un ritmo diferente. Y siempre el ritmo que llega en diciembre es un ritmo de reflexión. No solamente me ocurre a mí, yo sé que nos ocurre a todos. Entonces, este año yo quiero que, porque este año ya terminó, ustedes saben que la Convención Nacional es el fin de año, ya llevamos una semana del 2017, que miremos atrás el año pasado y miremos qué aprendimos, qué lecciones tuvimos, que nos preguntemos si crecimos. La persona que está aquí sentada es la misma hace un año o en qué ha crecido. Si leímos o no leímos, ¿sí? Y que nos hagamos las preguntas. Quiero que también nos preguntemos si en algún momento durante el año pasado perdimos el enfoque, si estuvimos persiguiendo otras cosas que hoy ya no importan, si de 1 a 10 qué tanto nivel de compromiso o qué tanto se esforzó usted por conseguir lo que quería el año pasado. Y no lo digo para que nosotros nos demos látigos ni demos juguetes, sino como reflexión de todos los años, ¿sí? Y esto es una terapia que yo hacía año tras año. El inconveniente era que año tras año yo iba a dar mal en peor. Y yo iba empeorando, 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 antes de ganar el cerebro, obviamente. Y año tras año yo me daba cuenta que no estaba creciendo, que estaba estancado, que estaba con muchas cosas que en su momento escucharon ustedes. También nos preguntemos qué logros obtuvimos, ¿sí? Durante este año pasado, 2016, qué logros obtuvimos. Y que reflexionemos bastante sobre estos temas, pero quiero que seamos muy francos, muy directos, ustedes con ustedes mismos, sobre todo sin contentillos, ¿sí? Si tiene que decirse a la cara que no dio suficiente, pues dígaselo. Porque alguien se lo tiene que decir y que hay mejor persona que uno mismo. Entonces sin contentillos, digamos, qué fue lo que nos faltó, qué hicimos, por qué nos enfocamos, etc. ¿Sí? Un momento como de reflexión. Y esta mirada hacia atrás yo quiero que la utilicemos no para lamentarnos, sino para coger impulso, ¿sí? Este paso para atrás es para coger impulso para lo que viene este 2017. Haga un inventario también de su equipo, del año pasado. Entonces pregúntese quiénes están y quiénes no están. Las personas que llegaron y ya no están, pregúntese por qué no están. Y pregúntese qué pude haber hecho yo para que hubieran estado, ¿sí? Porque muchas veces a las personas pierden el foco, pierden el rumbo y es normal que eso ocurra. Es normal que los abrumen las dificultades y se descarrilen, digámoslo así. Pero la pregunta que yo me hago siempre es qué pude haber hecho yo para que eso no hubiera sucedido. Y las personas que están, las personas que confiaron en ustedes, pregúntense qué hago yo para que este año alcance lo que quieren. Para este año cumplirles con la promesa que les hice, ¿sí? Son preguntas de reflexión que les quiero dejar. Creo que estamos grabando, entonces si no han anotado no se preocupen que pueden revaluar el video. Y a los que anotan lo felicito por anotar. Ahora miremos adelante. Esta es la mejor parte de cada año. Ya no nos demos más látigo, no más fuete. Ya reflexionamos, ya aprendimos bastante. Ahora miremos hacia adelante. Este año empezó hace una semana, o sea ya llevamos una semana, 2017. Y yo quiero que ustedes se pregunten qué quieren. ¿Qué quieren a nivel personal? ¿Qué quieren ustedes en cuanto a las habilidades? ¿Qué habilidades les hace falta? ¿Cómo está su liderazgo hoy en día? ¿Si lo tiene o no lo tiene? ¿Cómo lo puede desarrollar? ¿Qué rango obtuvo el año pasado? O si no lo obtuvo, no se preocupe. Ya sabe qué fue lo que hizo y qué no hizo. ¿Qué rango quiere este año? ¿Cuántos socios directos quiere? ¿Qué rangos quiere su equipo? O sea, es necesario que uno lo escriba porque yo cada año me atrasaba metas y yo no las alcanzaba en realidad. Pero yo por lo menos cumplía con trazármelas. Empecé a cumplirlas todas fue cuando empecé a hacer el negocio en Gano Excel. Entonces yo quiero que nos hagamos esa pregunta para este 2017. ¿Qué queremos? Cuando ya definamos exactamente lo que queremos, qué queremos de nuestro equipo, qué habilidades queremos que ellos tengan, qué líderes queremos formar, qué rangos queremos en ellos, cuántos socios directos quiero yo traer al equipo, qué cultura queremos que tengan, qué ritmo queremos que tengan, qué pensamiento queremos que tengan. Lo que ustedes saben es que el equipo es el reflejo de ustedes, de cada uno de nosotros. Entonces si ustedes quieren un equipo entusiasmado, apasionado, pues hagámoslo. Si ustedes quieren un equipo que esté a una velocidad muy rápida, pues pongámosle velocidad. Entonces hágase las preguntas, ¿cómo quedó usted ese equipo del 2017? Si usted tuvo un año difícil el año pasado o un año muy difícil en realidad, pues lo felicito. Lo felicito porque los mejores años que he tenido yo, los mejores que he tenido yo, han llegado inmediatamente después de los peores. Entonces, tranquilos, que si el año fue difícil, lo felicito porque este año la vamos a reventar, no se preocupe por eso, lo vamos a hacer. Este año yo les comparto un pedacito, fue la verdad el mejor de mi vida, fue el mejor año que he tenido yo en mis 32 años y fue porque me enfoqué en Gano Excel. Y no me enfoqué 10 de 10, me enfoqué 6 o 7 de 10. O sea, en realidad ni siquiera le metí todo el acelerador. Este año, pues ustedes saben que impacté, me di cuenta que impacté muchas personas, me di cuenta que impacté muchas personas en Barranca de Meja, porque estuve viajando en Barranquilla, en Pamplona, en Cúcuta, aquí mismo en Bucaramanga, muchas familias, ascendidos rangos, nació mi bebé, me compré una camioneta, pero a mí esos logros en realidad, sí, los taché en mi lista de logros, pero la razón por la que yo no he puesto ninguna foto de la adquisición que tuve fue porque la verdad no me siento muy orgulloso de eso. Yo considero que esa foto yo la hubiera montado si al lado hubieran parqueado otras 5 camionetas más. Entonces me di cuenta que llegar a la cima solo no sirve de nada, ¿sí? Y eso me lo prometí yo en la convención. El otro año yo no llego como el único diamante ejecutivo de Santander, yo tengo que llegar por lo menos con 5 diamantes más de Bucaramanga. El otro año yo quiero que estemos reclamando su camioneta, la que sea, o el carro que quiera, no importa, y los parqueamos así todos en el cañón de Chica Mocha. Y esa es la razón por la que yo le he montado fotos de la mía, porque no me siento muy orgulloso de ese logro, porque es un logro individual y eso no demuestra nada. Entonces, pero aún así, fue el mejor año que he tenido, ¿sí? ¿Por qué? Porque tuve los peorcitos años anteriores a este. Entonces, el día de la convención yo me di cuenta que los precios que tuve que pagar para disfrutar como disfruté de la semana fueron muy bajitos. En realidad los precios que usted tiene que pagar para que lo atiendan como un diamante son muy bajitos, ¿sí? Y el precio no es tampoco llegar o estar acá solamente, el precio no es haber hecho la fila larga que se hizo, ¿no? El precio se hace todos los días de a un poquito, de a un poquito, de a un poquito, ¿sí? Y los precios que ustedes van a pagar en ganó el cero, para disfrutar de una vida de abundancia, mire, yo se lo digo, son muy bajitos. Es nada, mejor dicho, a comparación de los precios que hay que pagar allá para una vida de nada, ¿sí? Entonces, yo quiero que ustedes recuerden qué se trajeron de la convención, ¿sí? ¿Qué fue eso que se trajeron de la convención? Pero personalmente me traje hambre, muchísima hambre de la convención, ¿sí? Y yo quiero que ustedes acuerden qué fue lo que ustedes se prometieron en la convención, ¿sí? Porque cada uno se hizo una promesa, me imagino yo. Cada uno dijo, la siguiente convención, pues, pucha, es que lo hago, lo hago. Y cada uno tiene una, yo tengo también la mía, ¿sí? Y acá va a compartir a ustedes parte de esa promesa, que no llega como el único diamante de Bucaramanga. Entonces, esa promesa que usted ese día se hizo, es una promesa muy personal, ¿sí? Yo quiero que usted la recuerde todos los días y a toda hora, cuando empiece a llover, recuerde que se prometió. Cuando esté pegándole duro el sueño de por la tarde, recuerde que se prometió. Cuando lo quieran desenfocar allá con alguna cosa externa, recuerde que se prometió. Miren, este año va a pasar así volando, se los garantizo. Igual que el año pasado pasó volando. Pero ese día a día, esa construcción día a día, ustedes van a hacer que llegue a la convención como el nuevo diamante o diamante ejecutivo o hasta diamante premier, ¿sí? Pero con un día a día de construcción. Entonces, recuerden exactamente qué se prometieron para la siguiente convención. Y no se lo olviden después del 24 y el 31, recuerdenlo todos los días. Yo, lo que se hace esta semana, hasta el domingo, es lo que vamos a recibir el viernes del 24, ¿sí? Y qué rico, pues, ese 24 poderle dar a la familia, al hijo, a la esposa o al esposo, pues ese regalo que quieren, ¿sí o no? Qué bacano comprarle lo que quieren comprar, con platica GanoExcel. Y yo me proponía siempre eso, que GanoExcel le comprara a mi hija lo que yo no le podía dar con el banco. Entonces, tenemos hasta el domingo. Que si lo puedo hacer, perfectamente lo puedo hacer. Un binario es un millón de pesos y con eso yo creo que un buen regalo se puede conseguir de aquí al domingo. Lo que hagamos la siguiente semana es el super saldo que recibimos en el último viernes del año. O sea, para tener un buen 31 de diciembre. Démosle duro estas dos semanas, muchachos. Pero duro es duro con todo y aprovechemos el evento de Super Sábado. Aprovechemos que tenemos 12 formas el viernes. Todas las semanas 12 formas. Aprovechemos la academia, aprovechemos los escenarios para que este diciembre sea diferente, ¿sí? Y yo para eso les voy a regalar dos estrategias que yo les garantizo. Que ustedes esta estrategia la sigue aquí en la letra y listo. La reventamos. Solamente dos cositas. Si me preguntan a mí, de todas las cosas que yo me puedo imaginar, para que usted consiga este año eso que usted quiere conseguir, ¿qué les recomendaría? Solamente son dos cosas. La primera es el enfoque. El enfoque. Y es tener mentalidad de hormiga, lo hablábamos con Juan Pablo Pineda anoche. La hormiga, usted se da cuenta que trabaja calladita. ¿Sí? No, la hormiga es buena trabajadora. La hormiga no se desenfoca con otras hormigas. Si usted ve que se llegan a chocar un momentico, duran tres segundos de frente y cada una por su camino. ¿Sí? Ese es el enfoque que nosotros necesitamos para tener un buen 2017. No estar pensando en el ascenso de este rango, de otro equipo, en el cheque de esta persona. No, no es nada de eso. Usted enfóquese en ser mejor cada día. ¿Sí? No se vaya a comparar con nadie. Eso es un error muy grave que uno puede cometer. No se compare con nadie, ni hacia arriba, ni hacia abajo. Usted simplemente enfóquese en que usted es mejor hoy de lo que era la semana pasada. Y va a ser mejor la siguiente semana. Eso es todo. Que si no tengo el rango diamante en seis meses, como alguno nos ha dicho, no se preocupe. No se preocupe que cada uno es diferente. Usted enfóquese en ser mejor cada día. Como la hormiga. Agradezca también cada avance. Que solamente firme un consumidor. Eso es un avance, lo felicito. ¿Sí? O sea, a veces nos exigimos tanto que no agradecemos esos pequeños logros. Entonces, agradezcase cada avance también. Use esa energía que le produce a uno acá. El hambre, la rabia, la escasez, la frustración. Eso que todo el mundo ha sentido por acá. Esa cosita que da rabia y que da piedra. Esa energía, úsela. Y enfóquela en lo que la enfocaba yo. Y era dejarlo todo en cada presentación que yo hacía. ¿Sí? Que estoy pasando hambre hace tres días. Más bacana me queda la presentación. Porque tengo hambre es que lo hago así con pasión. ¿Sí? Entonces, utiliza esa energía si alguna situación está pasando actualmente. Y enfóquela en algo productivo. Como la hormiga. ¿Listo? Segunda recomendación. Segunda estrategia que yo les puedo dejar. Son los eventos. Y yo quiero que ustedes se copien esta frase y se la memoricen porque, pues, es una frase que entre todos los diamantes ya sabemos que es cierta y ya la tenemos aquí guardada. El diamante se forma en el seminario de duplicación. Pero el diamante se construye en el super sábado. ¿Sí? Entonces, el diamante se forma en el seminario y se construye en el super sábado. O sea, tenemos que estar en ambos eventos haciendo cada tarea. Formándonos y construyéndonos. Formándonos y construyéndonos. Ese es el secreto. En realidad eso es todo. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, vamos a crear un nuevo paradigma aquí en Bucaramanga. Aquí en nuestro equipo. Y es que vamos a entregar las boletas para el siguiente evento en cada presentación. Que el siguiente evento es la academia. Omar, ¿a la bella está por ahí? ¿No? Omar, me manda todo el tiempo audios o me llama a decirme. ¿Está aquí el invitado o no? ¿El diagén? Ah, bueno. Carlos, diamante Carlos. Estoy con fulanito de tal. Yo sé que no hay diamantes. No hay boletas para la academia el sábado. Usted me puede conseguir una porque él tiene que ir. Quiere ir. Mi socio, pues boletas no hay en realidad. Pero yo me comprometo a conseguírselas. ¿Cómo se llama él? Fulanito. Yo le digo, fulanito, entonces no se preocupe que esté allá puntualizado. Fulanito, que le dé la plata y yo le garantizo la boleta. ¿Sí? Con la academia de liderazgo. Así mismo lo vamos a hacer con el Open. Y en el super sábado que la tenemos a la mano, pues se coloca. Hay personas que dicen, no, no me interesa. Yo digo, todavía no me diga no. Dése la oportunidad un espacio más. O sea, cuando lo veo muy escéptico, le digo, esta presentación consta en dos partes. La primera es esta, 10 minutos, 20 minutos, una hora lo que se mueve. Y la segunda es, acompáñeme. Después de eso, dígame que no, y déjeme tirar lo que quiera. Pero vaya a ese segundo espacio. ¿Sí? Solamente vale tanto y le edifico el espacio o lo que sea. Pero esa es la oportunidad de conocer el segundo, porque yo aquí no le puedo mostrar mucho en este fase del billete. Entonces, así me diga que no, yo le hago el lance para que me acompañe en el espacio. Y ese es el secreto. En realidad, enfoque y eventos. Entonces, estamos en realidad ya a 50 semanas de lograrlo. Mire, 50 semanas eso no es nada. Y yo le garantizo una cosa, usted puede cambiar su vida y la de su familia en 50 semanas. 50 semanas son suficientes para que usted sea libre financieramente. 50 semanas es suficiente para que usted le herede a sus hijos un código que da mucha libertad financiera. 50 semanas, eso no es nada. No 50 años. 50 semanas a partir de ya. Entonces, muchachos, yo quiero hacer presentaciones con ustedes, con todos los que me gusta acompañarlos. Siempre y cuando ustedes me muestren la boleta para ese invitado a que la vamos a presentar. ¿Listo? 50 semanas, muchachos, y cambiamos nuestra vida. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias.